Hola, soy AJ Kuberger, soy el cantante del grupo Kuberger, queremos darles una leve noticia a los fans, la primera es que estamos trabajando en el video de la canción Cantaje de Amor, esta canción pues estamos en un video que ya pronto lo tendremos ya editado y finalizado para el domingo, esperamos que se guste, tendremos un disco nuevo, estamos listos para ustedes, así que saludos a toda la gente que está por ahí, gracias. Ok, vamos a hacerlo ahora, como de lado, subiendo para allá. Si, para que se ve el audio, que se ve saliendo el video, si, está, a lo lejos, 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 no lo hago, no lo hago con la boca, otra vez. Asi, pues si besamos el ondolo de dos, un buen para ver Si la motocamera la nota ese cabello eh, la nota era linfursa. No, 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 no.